Seguimos con tres líneas que vienen haciendo lo que es larga distancia y bueno, esperando que esto de la pandemia termine una vez por todas y poder traer lo que son más frecuencias de afuera, traer otras agencias y que se dé un poco más el movimiento para que se pueda trabajar con un poco más de normalidad. ¿Hubo bajas de empresas en la terminal de que venían haciendo recorridos largas distancias? Este año no, pero el año pasado con el tema de la pandemia sí, que no volvieron a retomar. ¿No volvieron directamente? No volvieron directamente. ¿Cuántas agencias? ¿Con quiénes se dio esa situación? Y si mal no recuerdo, fueron cuatro. Dos que dieron la baja directamente y dos que estamos a la espera a ver si retoman o no retoman. ¿Hay una demanda importante? ¿Está tranquila la compra, la venta de los pasajes? Es como todo, en los fines de semana largo, en los días que por ahí fueron las vacaciones hubo como un poco más de movimiento de gente, pero bueno, después, como verás, está muy tranqui todavía. ¿Se hacen gestiones desde la terminal para buscar estas alternativas de nuevas empresas que puedan llegar a la ciudad? Estamos haciendo la gestión a ver con las empresas que estaban, a ver si van a volver, si van a retomar, qué planes tienen, qué proyectos, pero bueno, es algo muy general que están a la espera, igual que nosotros. O sea, como nosotros estamos a la espera, ellos están a la espera de ver si esto cambia, si la pandemia termina, si algo mejora para poder retomar. Así que es como que es una cadena.